Hola, hoy debe ser lunes 21 de noviembre del 2016. Estamos grabando este TAG un poquito antes porque hoy es un día festivo, pero eso no significa que no haya TAG. Tenemos mucha información, todo lo del buen fin, lo que ha pasado hasta hoy, el caso este dramático de las computadoras Dell, que había un error en la página, cómo escanar fotos antiguas, los archivos secretos, los archiveros secretos del Matuplex, todo eso y mucho más en esto que se llama TAG. Bueno, de entre lo más visto de la última semana aquí en 10.com está número uno, sin duda, este asunto de que Dell México vende por error laptops cargando nada más el costo de envío, sin el costo de la laptop, esa historia está en desarrollo. Segundo, es también un reporte que lanzó la Profeco, que es la Procuraduría Federal del Consumidor aquí en México, la que protege a los consumidores como tú y como yo y se titula Mazda, Seat y Samsung en la mira de la Profeco por los problemas que ha habido con los productos de estas compañías. El siguiente, escané y retoca tus fotografías antiguas con esa nueva aplicación de Google y ya van a conocer a la sobrina, ¿qué? ¿Joe? ¿Rosita? ¿Enriqueta? ¿Jessie? Un poquito más adelante van a ver. Cinco laptops por menos de diez mil pesos. Muy interesante. Cinco consejos para comprar en el buen fin. Ya sé que estamos en pleno acabando el buen fin, pero bueno, eso es lo que más se vio en la semana pasada. Samsung compra al gigante de audio Harman. Esta compra, igual tú y yo conocemos a Harman por las bocinas que venden, los JBL y otras marcas que tienen. Samsung aparentemente compró esta compañía porque Harman ofrece equipamiento para los automóviles para adentro del coche, lo que no ves, ¿no? Los circuitos y no sé exactamente qué ofrece adentro del coche. Este tecnología es electrónico, pero bueno, por eso aparentemente se interesó Samsung en esta compañía. Ocho mil millones de dólares, nada más agarró y dijo, a ver cuánto es ocho mil y la compró. Pero bueno, eso fue lo más visto la semana pasada aquí en Uno Cero. Continuamos con muchas sorpresas. Hoy es lunes 21 de noviembre y hoy se acaba el buen fin y estoy grabando esto un día antes. ¿Y cómo te ha ido? ¿Te has comprado algo o no? ¿Qué has visto o no? Yo estuve tuiteando que por favor nos mandaran las mejores ofertas del buen fin que encontraron y pues no. Aquí contesta Juan Carlos los angulo. Fue el dólar que subió y también fue obra de Trump. Bueno, alguien encontró meses sin intereses, mejor me espero al lunes. Por aquí hay alguien que nos dijo que estuvo checando el precio de una tele. Aquí está. Bueno, primero nos dice Jesús. Saludos aquí en el Sam's Club de Mérida. Las pantallas de 42 de Samsung están en dos mil pesos. Es una oferta, oferta, oferta. Este es muy interesante. Sergio dice, hace dos meses coticé en Seas una pantalla de 56 pulgadas 4K en 10 mil 999. Regresé por ella y hoy está en 12 mil 999. Entonces, bueno, es un problema esto porque está el asunto del dólar que ha subido 10 por ciento, 12 por ciento, pero está esa siempre gran pregunta que tenemos todos por suspicacia. Si es que las tiendas suben el precio y luego lo bajan. Eso no vamos a saber. Varios comentarios, por ahí un par de ofertas específicas. Yo vi por ahí el sábado fue unos teléfonos Xiaomi. Creo que era el Redmi Note 3 en Amazon a mitad de precio. O sea, costaban como dos mil ochocientos pesos. Eso sí era un buen precio. Y bueno, pues ya está acabando el buen fin. Se sigue asociando buen fin con pantallas. De hecho, todo lo que vemos siempre en cortes de tele y eso de noticieros. Está la gente con sus pantallotas cargándolas. Aquí lo interesante o lo más interesante es saber que te compraste tú, ¿no? O tu familiar o algo. Otra pantalla, algún celular, hay ofertas, hubo ofertas ahí con los operadores. Todavía tienes hoy, todo este lunes, todo el día de hoy. Pero bueno, pues ya terminó el buen fin. Está terminando el buen fin 2016. Bueno, pues el asunto de Dell, esto que seguramente te enteraste porque lo publicamos y obviamente fue una nota importante. Un error en el sistema, en la página web, hizo que ciertos modelos de equipos Alienware costaran seiscientos cincuenta pesos o el costo del envío. ¿Qué pasa? Que obviamente se corrió el rumor por todos lados y aparentemente hubo doscientas máquinas vendidas o doscientos pedidos de una computadora que cuesta como cuarenta mil pesos. Pasó que, bueno, finalmente la Profeco, que es la Procuraduría Federal de Consumidor, la entidad del gobierno que protege a los consumidores en este país, y hay un equivalente en todos los países, dijo, no, tiene que cumplir. ¿Qué va a decir, no? Entonces, bueno, hasta el momento que estamos grabando esto, y aparte es fin de semana y es el buen fin y todo, no hay un pronunciamiento oficial de parte de Dell. Si la Profeco ya dijo no, tiene que cumplir la compañía con lo que supuestamente compró la gente, y contactamos a Dell una vez más y nos dijeron el viernes, el jueves, nos dijeron, sí, en un rato te mandamos el comunicado oficial, el viernes nos volvimos a contactar, nos consultamos muy rápido, al rato te mandamos el comunicado oficial de parte de los abogados de Dell o del departamento legal, que tiene que ver eso, y no llegó nada. Entonces, hoy como es fin de semana y puente y lunes, cuando estás viendo esto, no se trabaja, hasta el martes tendremos información. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Quién sabe? Obviamente, por un lado está el asunto de que sí, que cumpla, porque sí, es una transnacional y tiene mucho dinero y todas las quejas normales que hay contra las grandes compañías, y por otro lado está el asunto que obviamente tú te dabas cuenta que era un error, ¿no? O sea, finalmente una computadora no puede costar 640 pesos de ningún modelo, marca ni nada. Entonces, no sé, está ahí el veremos, está el qué pasa con la gente que compró, aprovechándose de que estaba mal el sistema, compró 3, 4 computadoras. Entonces, es tolo, obviamente, es aprovechamiento. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que tenga que cumplir Dell y entregar las computadoras? ¿O que borre todo y no pasó nada? ¿O que les dé un gran descuento o una bonificación? Porque yo creo que de los 200 que compraron la computadora, 190 no la querían, simplemente dijeron, a ver, 650 pesos, pues la compramos, ¿no? Entonces, bueno, pues el tema está candente, está pendiente, ya veremos, a ver si mañana martes hay alguna resolución oficial por parte de Dell, ya veré que acaba este embrollo de las computadoras, muy baratas por un error en la página de la compañía Dell. A ver, ¿por qué no vamos por aquí? No, aquí está trabajando, mira, a ver si está trabajando. Ya, 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 no hay que interrumpirlo, es más, espérame, me cierro para que no. Ahora, yo quería ver qué hay aquí. ¿Qué puede haber? Pues son unos archiveros que tienen años, ¿eh? Sin abrirlo. A ver. Ya abrió. Y tenemos aquí, bueno, aparte de una colección de polvo, impresionante, pues tiradero, ¿no? Es decir, no, perdón, archivo. Mira, esto que son unas pulseras, ¿qué? Como Fitbit, bueno, de ese tipo, ¿no? Para medir tu movimiento. A ver, ¿quién sabe qué es esto? No te hagas, no te hagas, tú tenías uno. Este es un Discman, bueno, un reproductor de discos compactos. Aquí pones el disco, le dabas play en algún lugar y pones audífonos. Este sí tiene 3.5 milímetros, no se lo han quitado. Bueno, ¿qué más hay aquí? A ver, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Ah, un proyector. Un proyector. ¿Esto? Era mía. Una Commodore 64. Ahora, a ver, ¿esto qué es? Un teléfono P900. Sony P900. Aquí está. Ese es como el archivo retro, mira. Está súper práctico. Y era touch, ¿no? Sí, claro. Mira, una consola. Órale. Genesis. 16 bits. Como, tiene como su mezclador de DJ, ¿no? Uy, ya lo tuve. Un juego para Windows. Age of Empires. Pero mira, así venían los juegos, mira más. Toda la ca... Está nuevo. Se quedó abierto. Toda la cajota para un CD, ¿no? Esto. Ah, este fue que acabó en el agua, ¿no? Ajá. Este lo sumergimos en el agua sin querer y dejó de funcionar. O sea, hizo un cortocircuito. Ya nunca aprendió. Hay un manual. Creative Suite 2. Como, ¿de qué año piensas tú? ¿En cuál va ahorita? Pues ahorita va en la... No, pues se ve moderno. A ver, ¿esto qué es? Una... Uy, a ver, mira. Esto y dos por uno. Esto son... Bueno, esta. Fíjate. Antes las computadoras no tenían Wi-Fi. ¿Sí? Por más extraño que parezca, no tenían Wi-Fi. Entonces las laptops tenían este puerto. Metías ahí la... En un lado. Esto. Y este precisamente era una antena Wi-Fi. ¿Qué dice Wi-Fi? Entonces tu laptop con esto, metías esto en el laptop, le abrías esta cosa y prendía aquí y era la antena. Nunca servía. Siempre se caía. Era como un mega de velocidad, pero esto era el último grito de la moda en aquellos tiempos. 108 megas. Ajá. X-Jax PC-Card. PC-Card es el nombre del puerto. Entonces, esto es museo. Hay que llevar todo al museo de ahí de San José. No. Y mira, esta era una puerta también de PC-Card, que era este slot. Y aquí metías dos. Son Fire Wires, ¿no? Fire Wires. ¿Sí? Pues en aquellos tiempos se conectábamos cosas por Fire Wires. Ahora, mira, BlackBerry. Pero ve, ve la caja como está. ¿Qué habrá aquí adentro? ¿Qué sabe? Nada. Ah, no, sí, cómo no. Un BlackBerry, ¿qué es esto? Como, ¿qué? Modelo 9000. Un BlackBerry 9000. Para los que no los habían conocido, está padre el tamaño. Como, ¿qué hora ya son? Bueno, este es un BlackBerry 9000 con el famoso teclado de BlackBerry, con la perla o esto que luego se lo quitaron ya. Esto es una bolita que da vueltas. Luego se lo quitaron por un como trackpad. Entonces, bueno, esta es una BlackBerry 9000. ¿A poco tiene batería? Uy, qué recuerdos. No. Pero tiene un SIM. No, está bien que no tenga aquí la batería porque entonces no se echa a perder. Híjole, qué recuerdo de los aparatos. Una motherboard, ¿no? Un Wii, tampoco. Siguiente nivel, ¿sí? Estaba la, está cómoda, las 64. ¿Esto qué son? Skylanders. Ah, unos jueguitos, ¿no? Bueno, unas figuras que jugabas con ellas. Disquets. Nueva, nueva la caja. Sin abrir, no vamos a abrirlos. VHS. Un cassette VHS. Un Sony, que Xperia Go. Pero yo creo que es la pura caja. A ver. Vamos a ver. Ah, no, aquí está el teléfono. Mira. Software. Software. Insisto y repito, antes el software se vendían cajas. Eh, aquí, yo creo que es la pura caja, ya no tiene nada dentro. Y aquí vendían los discos. Disquets o CDs, depende de tu edad. Este era un software, híjole, de hace años, antes de internet, había los BBS, Galacticum era una compañía que hacía software y este era un como, era el equivalente al WordPress de hoy, más o menos. menos un teléfono. Huawei Ascent de Movistar. Este otro producto fallido, BlackBerry Playbook. Creo que teníamos como tres de estas. Que era, es la primer tableta que lanzó BlackBerry, que no pegó nunca. Era muy complicado usarla y era, a fuerza era junto con tu teléfono. Era difícil. La BlackBerry Playbook. Esta es igual si prende. 16 GB, estoy viendo aquí. Y era una tableta con el operativo de BlackBerry, que, insisto, pues no, no pegó. Bueno, esto es parte de lo que hay aquí en los archivos secretos. Corel Draw. Corel Draw, Corel Draw y otro juego. Bueno, esto es nada más, dos escalones, dos estantes de este archivero. Cerrado y guardemos la llave. Se nos olvidó el peluche de Jobs. Este ha salido en varios videos aquí, ¿no? Lo usan. Sí, es una mascota. No, o sea, Jobs es una mascota. Digo, esto. Es, eh, lo hace un mexicano que vive en Estados Unidos. Eh, que se lo compramos por ahí cuando salió esto. Y creo que también dona para la American Cancer Society, etcétera. Bueno, este aquí lo dejamos aquí arriba. Ah, no, sí. Hace unos días Google lanzó Photoscan, esta nueva aplicación, que es un escáner. No tiene, sí tiene ciencia, pero digamos, no es nuevo el concepto. Y la idea es que metas más fotos a Google Photos. Ese es su objetivo. Entonces, bueno, ¿por qué no hacemos una demo? Sí. ¿Sí? Mira, aquí tenemos todos los ingredientes. ¿Qué te parece que le damos a la señorita? Pero por supuesto. Pero mira, espérate, vamos a hacerle un poquito más así como esta. Uy, creo que en las dos vas a soltar bien. Sí, pero es que va a poner todo esto. No importa. No, es que el chiste es precisamente que no hay que recortar nada. Mira, vamos aquí a adaptarle, ¿no? Como se dice. Entonces, ve. Le doblamos aquí para que quede la señorita nada más. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Ok. Como es un... Voy a escanear, voy a tener que doblar esto para que no se vea. Mira, espérate, ahí voy. Bueno, ok. ¿Quién sabe por qué es eso aquí? Sí, es tu foto, ok. Dice Sara Jean... Ah, caray, es el nombre. Aquí está Sara, ¿no? La sobrina Sara. Ok. Entonces, bueno, abrimos Fotoscam, que es la aplicación que ya está en la tienda de Google Play. Sí, ya está abierta. Y lo que hacemos es... Bueno, aquí dice, pon la foto adentro del marco. Entonces, vamos a poner aquí a Sarita. Ahí para que no brille tanto, pobrecita. Ahí está. Oprimo el botón. Ya la escaneo y me dice, ahora mueve el teléfono hacia esos círculos. Ahí está uno. Luego, aquí está el otro. Aquí está el otro. Y aquí está el otro. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace? Que de repente... ¡Tarán! Ahí está Sara. Ahí está, mira. Sarita digital, Sarita en papel. ¿Qué tal? ¿Ubicas esto? ¿Qué es eso? Ah, claro. Antes tomabas fotos con rollo y te daban ese. No sé de qué es esto. Pues no sé, pero bueno. La cosa es que ibas a imprimir las fotos. Y aquí hay unas fotos, ¿sí? Mira. ¿Esto de qué año es? ¿Qué dice? Foto Perisur, Shangai, tu, 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 tu. ¿Dos mil cuatro? No, dos mil ochenta y cuatro, no, pues no. ¿Dos mil cuatro puede ser? ¿Son doce años? Sí, puede ser. Bueno. Ahí está Shangai. Entonces tú estás aquí. La idea de Google es precisamente esa, ¿no? Entonces que tú tengas fotos y quieres guardar. Mira, esta, ¿no? ¡Qué galán! No, 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 no. ¡Qué bárbaro! Mira aquí dice, escanea la foto. Ok. Escanea la foto. Voy a pararme aquí para hacerlo mejor. Y voy a hacerlo de lado porque la foto está acostada. Ahí está. Oprimo. Listo. Me dice, perfecto. Mueve esto para acá. Ahora muevelo para acá. Ahora para acá. Y por último hasta acá. Y lo que tenemos es una bonita foto. Ahí sale bien. ¿Se ve dónde? Sale muy bien. Voy a rotarla para que se vea más grande. Mira, ahí está. La foto en papel análoga y la foto digital. Se ve bien, ¿eh? Se ve muy bien, ¿eh? Y la verdad es que está muy fácil de usar. Esos cuatro círculos le quita las... De repente estas como posibles alteraciones que puede haber en cuanto a que la dobla. Es decir, no se dobla, sino que tú igual puedes estar escaneando por acá, no de forma paralela al papel. En fin. La perspectiva de la foto. Perspectiva. Esa es la palabra que no tenía. Perspectiva de la foto. Y bueno, aquí podemos ya ver en todo su esplendor a Sarita. ¿No? No me hizo mal. Depende mucho, por supuesto, de la calidad de tu cámara, del celular. Pero yo creo que casi cualquier celular para escanear más o menos lo va a hacer bien. Entonces, esta es Sara y aquí tenemos a Saro. Ah, no, perdón. A su servidor. Pues bueno, salió bastante regular. Pero es que también la foto está bastante regular, ¿no? Está como muy granulada la foto. Pero bueno, ahí está. La foto original, la foto ya, el modelo... Ay, ¿qué estaba? Ven, ¿qué estaba tomando? Ay, la mano. ¿Qué es eso? Pues igual alguna cerveza local, ¿no? Ahí de Shanghái. Entonces, bueno, fotoscan de Google ya no puedes bajar. Buena opción. Sobre todo, ¿sabes qué? Igual tú dominas los escáneres y así escaneas a manos libres. Pero ¿qué tal cuando el tío, la tía, el abuelo o Sarita quieren escanear? Pues entonces, a ver, tú bajas esta aplicación, le picas. Lo de los cuatro círculos está muy fácil y rápido tienes tus fotos en la pantalla. Y bueno, pues ya estamos en la gustada por mí sección de comentarios. Espero que también por ti. Arturo Sánchez nos dice, ingeniero, respecto a quien pregunta por cuándo cambiar de teléfono, a partir de la experiencia de una amiga me atrevo a renunciar, perdón, a enunciar una regla infalible. Cuando alguna de las aplicaciones que necesitas ya no va a correr, a la amiga que les comento va a tener que cambiar su iPhone 3. ¿iPhone 3? Ah, bueno, espérate Arturo. ¿El iPhone 3 de cuándo es? Espérate, tengo que buscar. ¿2011? Tengo que buscar. No, no, espérame, espérate. ¿2010? No, el iPhone 3. ¿3G? ¿Era 3? ¿Era 3G? Era el iPhone 3. No, espérate, hasta Wikipedia voy a ir. ¿Qué te hice? 2009. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¡Siete años! ¡Híjole! Cooperacha, ¿no? Para la amiga de Arturo, para que cambie su iPhone 3. Y bueno, él nos comenta que WhatsApp ya no le va a dar soporte. Excelente, Tach, gracias. Sí, Arturo, pero te fuiste al extremo ya. iPhone 3, ¿cuánto le duraba la pila? Yo creo que muy poquito, ¿no? Pero bueno, entonces estoy de acuerdo contigo. Si la app que usas o necesitas ya no va a servir tu teléfono, ya es hora de cambiarlo. Fer, Elena, muy buen Tach, gracias. Mi comentario es acerca de la negación por la página de 1.0 en un dispositivo móvil. Está muy padre la página, pero yo prefiero y por mucho la app. Ya que cada publicación que hacen me llega una notificación y así no me pierdo nada de la página. Sigan con este excelente trabajo y también con sus domingueras, que eso caracteriza al mexicano. Saludos, ingeniero. Estuvo muy bueno eso de ingeniero. O sea, ponen con interrogación. Raimundo Lazo, ingeniero Matuca, una pregunta. ¿Qué significa 1.0? ¿De dónde nace? Ya le contestamos aquí en YouTube. 1.0 es el lenguaje binario. Y yo digo, sí, sí, realmente es la base de todo. El 1 y el 0 es la base de la computación moderna. Y bueno, eso es 1.0 y de ahí salió ya 1.0, en fin, todo lo que conoces de 1.0. Sortear la Xperia XZ, yo sigo todo y que esté firmado por todos los integrantes de 1.0. Pues no, pero bueno, eso sí. Antonio Repechev, Machine Learning o, ¿cómo le digo, aprendizaje machine? Sí, también puede ser. ¡Machos! Rodrigo Candanedo, me gustan mucho los videos, gracias. ¿Es cierto lo de Xiaomi de que algunos dispositivos ahora están presentando graves fallas en cuanto a sistema y pantalla? Espero me respondan. Pues no sé, Rodrigo. O sea, es como, oye, ¿es cierto que como a 100 cuadras una persona se pasó el alto? No sé. No sabemos. ¿Algún reporte de Xiaomi que tengas tú por ahí? No sé por lo menos. Pues no sabemos, si nos enteramos de algo, por supuesto. Nos han dicho varias veces de las pantallas fantasma del Motorola G4. Y les he dicho en varias ocasiones, mándame información, mándenos algo. ¿No? Entonces yo le dije a Motorola, oye, ¿y tus pantallas fantasma? No sé de qué me hablas. Pues bueno, si alguien tiene fotos y una descripción de lo que pasó con los teléfonos, mándelo. Y con todo gusto aquí lo ventilamos. Salvador G, Ingeniero Matuk, tengo un teléfono tercermundista. Mira, un Galaxy Grand Prime de primera generación 2014 se me trababa muy rápido, muy seguido con la ROM de fábrica de Telcel. Le instalé una ROM libre y dejé de tener problemas. ¿Qué opinión tiene de la obsolescencia programada? Pues es que, sí, estoy de acuerdo. La gente como tú que le puedes quitar el ROM original y ponerlo nuevo, tendrás como nueva vida en el teléfono durante un tiempo. Y es que, pues el operador también quiere agua para su molino, ¿no? Entonces puedes instalar todas estas aplicaciones. Y bueno, pues qué bueno que lo pudiste dejar como un nuevecito y te va a durar un buen rato más. Me da usuario. Ingeniero Matuk, ¿qué tengo que hacer para aparecer en la parte de los comentarios? Quizás comentando estando enojado, como muchos usuarios de aquí. Saludos. ¿Quién es enojado? Me da usuario. ¿Quién es enojado? Vete a la calle, a otro lugar. Rodrigo Yass. En el TAG, a mi modo de ver, estaría mejor que pusieran las noticias en el intro y elegí la que más te interese y te lleve al link al minuto que deseas de la noticia que te interesa. Eso lo hacíamos antes, pero ya no porque resulta que esa funcionalidad no sirve en móvil. Entonces era un poco como, pues a ver, los que en desktop sí, los de móvil, nosotros lo quitamos y era padre porque tú había como cinco o seis temas. Querías ver alguno, le dabas, pero si algún día lo pone YouTube en móvil, seguramente lo haremos nosotros también. Don Fluxo. Me parece estupendo que Estados Unidos construya un muro en la frontera. Un país tan maravilloso como México merece estar protegido de ese país imperialista. Bueno, yo nomás leo lo que nos comentan aquí. Pero bueno, la nueva versión del Play Music de Google supongo estará solo para usuarios Premium. Según hace tiempo habían dicho que había sido lanzada una nueva versión Premium al por estilo de Spotify con anuncios. ¿Saben de algo? No, no, es para Premium y no hay versión Premium según yo, eh. Pero bueno, deberían pasar el tono de 1.0 y veo que no le hacen mucha promoción a la aplicación de ustedes y está muy bien. Pues habría que hacerlo, ¿no? Ya lo subieron a Mega. Carlos Alejandre, supongo que está mal, pero mira, pone un link. Extraje el audio de la aplicación para que lo descargues y lo uses como notificación si quieres. Entonces, eso yo hice. Solo espero no tener problemas por copyright. No, hombre, aquí hay copy todo. A ver, vamos a darle click. A ver qué hizo este amigo. Está entrando aquí. Notificación de no cero punto mp3. Download. Ya nos piratearon. Ya nos piratearon. Pues muchas gracias por este pirateo involuntario. Diego Enciso, ¿qué tal en Genero Batuc? Me recomienda el Moto Z Play y lo consigo en 5.500 pesos en caja con todos sus protectores y accesorios. O algo mejor por ese precio, busco batería, fluidez y cámara. Ahora, aquí está el Moto Z Play. Jala bien. La batería le dura bastante bien. 5.500 está muy bien. No sé dónde consigues ese precio. Espero que sea un producto nuevo y original. La verdad es que jala bien. Y este ha aguantado los golpes, ¿no? Sí. Ya no voy a tirar teléfonos. ¿Por qué? La gente es muy sensible. Es muy sensible. No los tires, regálamelos. Entonces, no. Muchas gracias por su respuesta. Continuando con el tema. Ha de tener como un año a lo mucho que fui a AT&T después de que no me daban solución. Ni por teléfono, ni en el centro de atención. Decidí cambiarme a Telcel adquiriendo el Note 7 y fue peor. Mala suerte. La verdad es que mala suerte. No, no. Eso fue lo que pasó, pero bueno. A ver, ingeniero Matuk, soy una persona que le gusta verte todos los lunes y siempre me preguntan quién es el jovenazo que está detrás de la cámara y si nos los pudiera presentar sería una gran duda que me quito. Saludos desde Puebla. A ver, permíteme. Que me vean los sábados. Préstame la cámara. Préstame, permíteme. Preséntate. Hola, ¿cómo estás? Hola, yo soy Alberto y me pueden ver los sábados aquí en 1.0.com. ¿Pero en dónde? ¿Qué haces? Hago tutoriales y los certifican todos los sábados en la sección píxeles. Muy bien. ¿Ya? Servidos. Eso es todo. Ya para irnos a este tag de hoy, lunes 21 de noviembre de 2016, fin semana del Buen Fin, te preguntamos precisamente qué tipo de producto comprarás o vas a comprar o compras si estás comprando en el Buen Fin. Al momento de grabar esto, 1.500 votos y... Y, y, oh, nada, 38%. Estamos rotos. Pero bueno, los que sí van a comprar algo, 14% smartphone, un 12% una pantalla nueva, pantallota. Consola de videojuegos, 11%, computadora o laptop, 10% y después audífonos, 8%, un electrodoméstico, 4%, viaje 3%. Pero la inmensa mayoría, nada con un 38%, según lo que nos contestan aquí en la encuesta de la semana, en esto que fue el tag 243. Recuerda que estamos en facebook.com, diagonal10fan, twitter.com, diagonal10, instagram, es 1.0fan también, ¿verdad? 1.0fan. 1.0fan. 1.0fan.